Breves del espectáculo Selena Gomez selecciona a fans raros para su línea de belleza. Hola, les comento que Selena Gomez se unió a la lista de famosas que han creado un imperio en la industria de los cosméticos. Y tras anunciar el lanzamiento de Rare Beauty, la cantante dio a conocer que algunos fans protagonizarán la primera campaña promocional de su línea de maquillaje. En las redes sociales de la marca que lleva el nombre de su última producción discográfica, Selena Gomez compartió una convocatoria e invitó a sus seguidores a participar en la dinámica para encontrar historias no convencionales y así redefinir el concepto de belleza. La publicación dice así, seleccionaremos personas para que vuelen a Los Ángeles con todos los gastos pagados y compartan su historia en la campaña. Además, serán los primeros en probar los productos de Rare Beauty y lo más importante es que conocerán nuevos amigos, finaliza diciendo. Los fans seleccionados por Selena Gomez serán anunciados el próximo 9 de marzo y aparecerán en los anuncios de la marca en la que la cantante trabajó por poco más de dos años en conjunto con la marca Sephora. La primera colección de Rare Beauty estará a la venta en Norteamérica en el verano de 2020 y hasta el momento se sabe que incluirá labiales, blush, sombras y correctores, entre otros productos. También les comento que parece que la tranquilidad no es fácil de conseguir para estrellas de gran importancia internacional como Selena Gomez. Esto se notó hace poco, un día en que decidió disfrutar de la playa junto a su familia, el cual terminó transformándose en una guerra total entre críticos y defensores por su imagen revelada. Dentro de los detractores más despiadados se pudo leer, vas a reventar de gorda. Selena pensó que de noche había menos posibilidades de ser seguida, pero se equivocó, ya que salió a la luz una foto en donde utiliza un bikini bastante ajustado de una pieza. Algunos incluso dirían que demasiado ajustado. Según algunas personas, es inevitable observar que tiene varios kilos por encima de lo que nos tiene acostumbrados. Ese supuesto sobrepeso se nota en sus piernas, abdomen y rostro de manera pronunciada, aunque hay que recordar dos cosas. Primero, que la propia Selena Gomez comentó que por los medicamentos que toma hay temporadas en que, aunque se cuide mucho, sube de peso. Y dos, que ella se acepta tal como es. Es por eso que te pregunto, ¿y tú, aceptas a Selena Gomez tal como es? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.